Este viernes 12 continuará el juicio de fondo contra Marlon y Marlin Martínez, acusados del asesinato de la menor embarazada Emily Peguero. En la anterior audiencia, suspendida por lo avanzado de la hora, se presentaron las pruebas materiales y se escuchó el testimonio de los peritos que actuaron en la investigación del hecho. Mañana está pautada, se escuchen los demás testimonios requeridos por el Ministerio Público en el marco de la acusación presentada. Será a las 9 de la mañana en el Tribunal Colegiado del Distrito Judicial Duarte. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.